¡Vamos! La diferencia de tiempo que nos llevan a llegar a atacar y atacar el ferro es lo que nos metemos nosotros. ¡Vamos! ¡Vamos! Como dice Noah, ¡qué sasso! Vale. Vale igual. Casi se suol dire, le pintaneca en el dentro. ¡Vamos! 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 ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡¿Uno es la segunda partida?! No se ha lamentado, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 la autostrada aperta le ha lasciato la autostrada aperta le ha lasciato ¡Gracias! 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 Respondigli alla mamma dopo que no le ha hecho la doccia 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 y 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 ¡Seguro! ¡Déjalo! ¡Seguro! ¡Mísimos! ¡Mísimos! ¡Seguro! ¡Gracias! Recnehmer. ¡Vamos y crerealizas! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Aplausos! 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 ¡Sé! 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 ¡Sí! ¡Sé! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Majale! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Listos! 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 ¡List ¡Viva! 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 ¡Viva!